Vigilancia cotidiana en la tenencia al salto de Recoleta, 21 con 50 minutos, todo controlado por los puntos fijos, de un segundo a otro momento de actuar. A solo metros, un grupo de personas corrían no por una emergencia, más bien escapaban de otros policías. Totalmente acorralados, quienes eran la sorpresa, desde donde los seguían también, así comenzó todo. Persecución por varias comunas de Santiago, inició en Pudahuel, siguió por Maipú, Las Condes, Vitacura y terminó en Avenida Al Salto con Vespucio, Recoleta. Este gran trayecto que realizan los delincuentes con el objeto de eludir el control policial, se logró en primera instancia generar un seguimiento respecto a un vehículo al cual mantenían en cargo vigente por el delito de robo. Iban a exceso de velocidad, adelantando a otros sin respetar nada ni a nadie, pero el conductor y sus acompañantes quedaron atrapados, un radiopatrulla los interceptó. Eran cinco personas, uno trató de esconderse detrás del bus, poco le sirvió, fue detenido. Por lo menos lo intentó, un segundo compañero capturado inmediatamente, resignación, no quería entrar, refuerzos para llevárselo. Los otros huyeron, pero fue un error, llegaron frente a los carabineros que hacían guardia en la tenencia. Lo hacen de una forma totalmente agresiva, sin considerar los daños que pueden llegar a generar, las lesiones que pueden llegar a provocar algunas personas. Daños que sí provocaron, colisionaron con un segundo vehículo que esperaba el verde, luego por el impacto chocaron contra un semáforo, por suerte nadie resultó lesionado. Nadie, incluida la dueña del auto con encargo a quien asaltaron hace menos de 24 horas. Veo el auto cruzado delante y a los tipos que estaban apuntándome, pensé que me iban a matar. También eran cinco, aunque no reconoce a los que la asaltaron, estaba muy oscuro. Lo cierto es que este grupo también tenía armas, jóvenes de 14, 15, 16 y dos de 17 años. Todos con detenciones previas y antecedentes, hurto, robo con violencia, porte de arma cortante, robo en lugar habitado, incluso uno con orden vigente y otro con encargo por presunta desgracia. Para la policía se trata de una incipiente banda. Los cinco jóvenes fueron formalizados por el delito de receptación y quedaron en libertad. Otra vez. ¡Gracias!